La Cámara de Comercio Hispana de Metro Orlando celebró hoy la reestructuración de su junta directiva... ...que como cada año cambia el liderazgo de la misma. El evento incluyó, como es de costumbre, a líderes empresariales, políticos y comunitarios del centro de la Florida. Estamos de fiesta porque estamos celebrando el 25 aniversario de todas las contribuciones... ...que han hecho tantos líderes comprometidos con la misión de la Cámara de Comercio Hispana de Metro Orlando. El crecimiento de la Florida Central es enorme y el componente hispano es el que está predominando cada vez más y más y más. Entonces el impacto que tiene para muchos trabajos, para nuevas compañías que están desarrollándose aquí en la Florida Central es inmenso. La Cámara de Comercio Hispana de Metro Orlando brinda asistencia empresarial a miles de pequeños negocios... ...así como una avenida para que estos puedan exponerse a una cadena de oportunidades mayor. Gracias. 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 Gracias.